La verdad es que es impresentable y yo insisto que es tan terrible ver esto que todavía ocurre, que en realidad este tipo de violencia. Yo creo que hay distintos, lamentablemente, distintos escenarios, pero ocurre. Y ocurre en todos los niveles sociales, ocurre en distintas partes del mundo, no solo en nuestro país, distintos tipos de violencia. Y lamentablemente uno dice, oye, ¿por qué estas mujeres no van y acusan o por qué no los dejan? Y lo hemos comentado también en otras ocasiones. Es súper difícil. Es injusto igual de repente cuando uno lo piensa como está formado el mundo. ¿Por qué las mujeres tenemos que ser más indefensas que los hombres? ¿Por qué no podemos tener... ¿Por qué somos un ser inferior? O sea, ¿quién dijo que somos un ser inferior? No, no, somos un ser inferior, pero te digo como en términos de fuerza, de cómo estamos formados. Un hombre, o sea, te puede agarrar y te puede violar y te puede matar. Porque no tenemos la misma fuerza que ellos. Entonces, como que estamos súper disparejos en ese sentido. Está descompensado en ese sentido. Está descompensado y es una injusticia, viéndolo como... Fíjate que lo que dice la María José es bien cierto, porque a lo largo de la historia tuvieron que haber muchos cambios para que al hombre se le reprimiera, como decirlo, positivamente, para que precisamente uno hiciera o no vinculara el poder con la fuerza física, siendo que hay otras fuerzas, porque, digámoslo, las mujeres son más fuertes que los hombres en muchas cosas. Sin embargo, tienen más musculatura los hombres, no más. Y que hasta el día de hoy siga existiendo esa idea de que porque puedo los voy a ejercer, que es golpear a los demás cuando las mujeres, digamos, se restan, digamos. Porque yo siempre lo he dicho, siempre he pensado que las mujeres son más evolucionadas en una gran cantidad de cosas. De partida son criaturas más intuitivas. O sea, somos más intuitivas, también tenemos más tolerancia al dolor, tenemos millones de cosas que los hombres no tienen. Ahí me tocó... Pero sigue pasando, o sea, por mucho que hay campañas, que hay de todo para que los hombres no sigan abusando de las mujeres, es una cosa que se reitera. Y es lo que tú decís, se confunde el poder con el abuso. Pero fíjate que no estamos en el medioevo, o sea, no estamos en la época que acaba en nadie. Han ido desapareciendo las campañas de la mujer, por lo menos en Chile, porque yo me acuerdo que hace 3, 4 años atrás se contaban los femicidios y se exponían fuertemente los casos y a mí me tocó entrevistar a esta mujer que el hijo mató al marido que durante 20 años le pegó. Y que el hijo estuvo con arresto domiciliario. Defendiendo a su mamá. Defendiendo a su mamá. Y gran parte de las mujeres sienten, primero sienten vergüenza de lo que les pasa, segundo, cuando lo cuentan, sus entornos familiares no le creen, tercero, sienten a veces que se lo merecen, y así es como una mujer violenta hasta 20 años, 15 años, 10 años. Pero déjame decirte, Gonzalo, que 70 mujeres mueren en nuestro país producto de la violencia conyugal en el año. Se aumentó. En un año, o sea, 70 mujeres. Pero morir por golpe, ¿ah? Eso es morir por golpe o morir simplemente porque te dio un balazo, te agarró cuchillada o cualquiera de eso. Hoy sí, en el Día Internacional de la Mujer, la expresidenta, hoy directora ejecutiva de ONU Mujeres, dio un discurso. Y la verdad que es un orgullo ser mujer, es un orgullo ser chilena, escucharla decir esto. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, quiero unir mi voz a las voces de todas las personas que creen que el cambio es posible. Nos guía a un principio fundamental de Naciones Unidas. Creemos en la igualdad de derechos de mujeres y hombres. Mi mensaje de este día es un mensaje de esperanza, pero también un mensaje de indignación. Hace 26 meses fundamos ONU Mujeres. Desde un comienzo, poner fin a la violencia se convirtió en una de nuestras principales prioridades. Pero decía también que siento indignación, porque todavía millones de mujeres y niñas siguen sufriendo altos índices de discriminación, violencia y exclusión. Hoy y cada día decimos no a la violencia, no a la discriminación y la violencia contra mujeres y niñas, no a la violencia doméstica y los abusos, no a las violaciones y la violencia sexual, no a la trata de seres humanos y la escravitud sexual, no a la mutilación genital femenina, no al matrimonio infantil, no a los asesinatos cometidos en nombre del honor o la pasión, no al feminicidio, no a la impunidad. Evidentemente nunca vamos a ser iguales a los hombres. Pero es que no hay por qué buscar la igualdad, yo creo que hay que buscar el protegerse, hay que buscar el sentirse que en realidad nadie puede violentarte ni física ni emocionalmente, porque, o sea, imagínate que en el estudio del Servicio Nacional de la Mujer dice que el 50% de las mujeres casadas ha sufrido de violencia. Por eso lo digo. Imagínate, o sea, así de simple, es súper alto. Nunca vamos a ser iguales, pero eso nos da derecho para que ni el sexo masculino ni el femenino abuse del otro. Es muy raro esto que pasa, la cantidad de campañas que hay y no se soluciona el tema. Pero tampoco hay una cantidad de campañas, perdóname. Hoy día hay altas campañas. ¿No vemos la campañas que viste este año? Porque con el dato que tú me das, claramente no. No, perdón, ella dice que murieron 70 mujeres, ¿qué año? ¿Por eso se le miran 70 mujeres al año? El año 2012, el año 2009, cuando se contaron los femicidios, se llegó a 55 aproximadamente. O sea, aumentó. Y yo no tengo recuerdo, perdóname, mi memoria puede fallar, pero yo este año no he visto, el 2012 no vi ninguna campaña para mujeres. Pero hay campañas, a lo mejor no las suficientes. El maricón, el que le pegue a una mujer es maricón. Eso fue hace tres años. A mí se me viene a la cabeza solo eso. Pero eso fue hace tres años. Sí, por eso te digo, a mí esa es la última que se me viene a la cabeza. Pero la verdad que es importante respetarse a uno mismo, respetar que en realidad decir, esto no va a cambiar. Yo creo que ese es el mensaje cuando uno dice, este hombre que me golpea, este hombre que me maltrata, que me maltrata psicológicamente, que a veces es más terrible hasta que el maltrato físico. Y esta campaña nos muestra eso, que hay que tomar la decisión y hay que dejarlo. Esto es muy bueno, que por mucho que se tape la herida, aparecen por otro lado después. ¡Vamos a ver la cagada! ¿Qué es loco, es loco? Porque es como que ella en este estado de mirarse al espejo todos los días, es como termina habituándose, digamos, al hecho de que así tiene que ser porque ya de esto no puedo salir. ¿Y sabés, Alfa, lo que me parece más increíble? Que normalmente esto pasa en parejas, en relaciones amorosas. Y normalmente esa persona es una de las personas que uno más quiere. Entonces, al hacerle daño, también pasa ahí por encima tuyo. Entonces, ahí es cuando se produce como la locura humana de decir, ¿por qué pasa esto? Si lo querís tanto o más que a ti mismo al otro. Es una locura, exacto. Entonces, como todo tan tergiversado, tan bizarro, tan... ¿Sabés lo que pasa? Que se transforma, lamentablemente, las mujeres que se atreven a confesar en algún minuto, que se atreven a decir, yo lo estoy pasando mal, yo estoy sufriendo, a mí este hombre me maltrata. Existen distintos círculos, círculos de apoyo en algún minuto, otros que te dicen, ay, pero si no es tan terrible. Es tan difícil ponerse en la situación porque hay unas mujeres que además dicen, a lo mejor me lo merezco en realidad, a lo mejor yo soy responsable. O sea, no es como, ay, me pegó y me voy de la casa y se acabó. Hay mujeres que sufren esta sensación de decir, y mis hijos, ¿qué voy a hacer de mis hijos? ¿Y lo que dice el bonza? ¿Quién me va a acompañar? Otras tienen la necesidad económica que son mantenidas todavía por los hombres. Mira, ni siquiera la violencia es un tipo de violencia, pero está, por ejemplo, la violencia financiera, que es una violencia terrible, porque es una violencia que tú le taladras el cerebro a la mujer y le da a entender de que si ella no está contigo nunca va a tener los estándares de vida porque ella por sí sola y tú la estás todo el tiempo, la estás ametrallando y la estás desmigrando y la estás bajando. Es como un Estado casi como decir que yo soy tu dueño. Yo te contrato, te pago una plata mensual y si no, si lo que yo te contrato, te despido. Y es terrible la violencia financiera. Eso quiere decir que hay algunas personas que les conviene que esto siga así. Porque yo, a ver, yo planteo algo. Pueden haber justificaciones, millones, puede ser súper difícil contarlo y me parece que yo parto desde el punto de vista que sí lo es. Pero ¿qué más evidencia que una mujer que llega a una comisaría, Juan, así como mostrábamos en el video, con todo ensangrentado, llena de golpes, donde ya no es una sola vez, sino que son dos, tres, y la justicia ya no te ampara. Entonces después veamos la cantidad de mujeres que han denunciado y de esa misma cantidad de todas las que han muerto porque en la justicia no hay un proyecto suficiente para amparar. Que se hay que, siendo empático con las mujeres que tienen este problema, ellas van, hacen la denuncia, ok, y pasan cosas, a veces no pasa mucho, y ahí después tienen que volver, ¿cachai? Volver a la casa. Y imagínate la vergüenza. O sea, no tiene otro lugar que regresar, sino donde la van de pegar. Déjenme darle una estadística con respecto a lo que mencionaba Juan José recién. Las denuncias en nuestro país por violencia intrafamiliar. El 22.7% de las causas del tribunal se declaró incompetente. En el 21.7% se desistió de seguir adelante con la causa. En el 0.8% hubo una transacción, en el 0.5% hubo conciliación. Por lo tanto, tú veis que el escenario es difícil. O sea, asumir que mi marido me maltrata, que me golpea o que me hace maltrato psicológico, además de enfrentarme a la justicia, enfrentarme a la sociedad, es un escenario súper difícil. Y la conciliación es 0.5%. Que la persona supuestamente que más te quiere te lastima. Pero hay que ser poco aventador que la justicia no te ayude. O sea, si ni tus familiares te ayudan, tú vas y tú decís, ya, ¿y a quién recurro? Perdón, Gonzalo. Voy a ir a la justicia. Me voy a enfrentar a alguien que en definitiva, de última, estoy pagando a través de los impuestos. Pero esta persona te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás está la ley. Y hasta aquí nomás la podemos parar. No le podemos poner a una persona todo el día para que la esté vigilando. Y en esta fracción de segundo, viene tu marido que viene trastocado porque se tomó una copa de más. Y ahí acabó tu vida. Oye, Juan José, pero mira, mira, pero ni siquiera, hablamos un poco más del foco. Salgamos un poco de la violencia. El terreno para la mujer hoy en día es tremendamente difícil y injusto. Porque tenés, por otro lado, el plano laboral. Porque ya al lado de la violencia ya sabemos. Pero el plano laboral, imagínate, la mujer hoy en día, por los mismos cargos, ganan 15% menos, 20% menos. Y cumplen las mismas funciones. O sea, y cumplen las mismas funciones. Perdón, mira, perdón, perdón. No, 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 no estamos saliendo del tema. Espérame un segundito porque acá el tema sobre la mujer es un tema bastante amplio. No es solamente golpear a una mujer. Es solamente, aparte de eso, también tiene que ir con incluirla. Sí. Porque la mujer hoy en día está excluida por el prenatal, por el postnatal, por contratar una empresa. Es muy pesada la pista. Es como un cacho en la veluce. Claro. Porque se parasa, porque no sé qué. Tiene que ver con la isapre, tiene que ver con todo eso. En realidad, somos, siempre tenemos, estamos más así como aisladas, tiradas para el lado, un montón de cosas. Y sigue existiendo muy vigentemente el machismo. Déjenme contarles una sola cosita. Lo que tiene que ver cuando una mujer es maltratada, cuando una mujer lo está pasando mal, cuando su escenario, su entorno es terrible, cuando tú lo estáis sufriendo y veís que no hay para ningún lado. Hay veces que uno no tiene esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Me sacan la cresta, me tratan mal y no tengo cómo hacerlo porque no me atrevo. ¿Qué hago entonces? Fíjate que es súper importante el entorno. Que la gente que está cerca, que la gente que es capaz de ver que, oye, ¿sabes qué? Yo he cachado que la marca llega rara, yo he cachado que le pegan o algo raro le pasa. Ayudar, estar ahí. Y esta campaña nos muestra lo importante que es la gente que está cerca tuya. ¿Un rato? ¡Sus! ¡Dale, onda! ¡Súper heavy, güey! ¡No! ¡No! Ojo, qué interesante. La campaña no solo se hace cargo de parte del abuso del hombre, sino de una pareja mujer también que puede tener. Violencia, claro. Hacia la mujer de quien venga, esa es la cuestión. Al no denunciarla nos volvemos partícipes. Y a mí me parece que de verdad, y lo digo porque, ¿sabes qué? Yo he escuchado a mujeres que lo pasan mal y que no se atreven, que no se atreven a contarlo porque el marido le va a volver a pegar, o no se atreven a contarlo porque no le va a pagar, o porque le da vergüenza. Y porque le da vergüenza porque saben que igual se van a quedar con él y lo quieren. Claro, ¿sabes qué? Yo creo que ese es el peor escenario. El decir, si hay quien me pega, pero en realidad lo más probable es que vuelva con él. Entonces mejor no lo cuento porque soy una hermana. Así que soy tonta. Hace un cálculo. O sea, nivelan para abajo las mujeres en ese caso. Porque siempre también hay un discurso de la otra parte, que estamos hablando del hombre. Voy a cambiar y nunca más lo voy a volver a hacer. Pero ¿por qué la mujer decide seguir? Porque lo quiere. Porque es su pareja. No, 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 espérate. Pero no, no, espérate. Para la mujer es el amor. Sí, pero espérate. Nosotras somos seres súper emocionales. Pero María José, si yo creo, o a ti Maca, tu pareja te pega, yo creo que tú no seguís con él. Sí, pero probablemente la Maca y yo tenemos mucha más seguridad en nosotras mismas que el normal de muchas mujeres. Bueno, pero para eso mismo hay un plano de inseguridad hacia esas mujeres que no tienen apoyo. No tienen donde sostenerse. Que no tienen apoyo. ¿Me entendís? Porque están solas. Pero uno nunca tampoco puede hablar por otra persona porque uno tendría que caminar en los zapatos de esa persona para entender por lo que está pasando. A mí nunca me ha pasado sentir un maltrato físico de parte de alguna pareja mía. Y no lo toleraría, me imagino. Es que no sé. Probablemente no, pero yo no puedo decir no tajantemente porque nunca me ha pasado. Tal cual. Perdona, yo creo que todos los seres humanos nos damos, no sé si todos, pero la gran mayoría nos damos la oportunidad, que si estamos en pareja, de poder darle una oportunidad a la pareja. Yo creo que cuando una mujer da la oportunidad a un hombre porque a lo mejor desencajó, se desencajó de sí mismo y golpeó, que yo no lo justifico por nada en el mundo, ni por primera ni por segunda vez, y se da la oportunidad, la mujer se está, ella misma, entrando, qué sé yo, a un grado de enaltecimiento con ella misma para decir, puta, ¿sabes qué? Yo creo que esto no puede llegar a pasar. Y en una de esas, aquí borrón y cuanta nueva, porque hay un grado de seducción del hombre, de una mentira en el cual te dicen, oye, perdona y yo, porque, Juan, del charchazo, automáticamente viene el llanto, mi amor, Juan, de un caballo, ¿eh? Yo te puedo entender eso, ya, yo te lo puedo entender, un grado de locura impresionante. Yo te lo puedo entender y que efectivamente luego se le pasó la mano, no sé, y la pelea y se le escapó la mano. Pero cuando eso pasa dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, ya es porque... Porque ella murió en la autoestima, ¿me entendió, no? Ahí ya no hay nada más que hacer, la mujer está menos cabada. A ver, aunque ustedes no lo crean, yo no sé mucho, escuché una frase que yo pensé que era algo que era así como del antiguo campo chileno, y yo vi a alguien que le daba una sugerencia muy parecida, esto no voy a decir el lugar para qué, pero que le decían que si te vayas a casar, le da un consejo, Juan, mándale un charchazo a la mina y que ella va a saber por qué. Así para traerle la cortita al tiro. ¿Qué es eso, güey? Esto es como para apropiarse y saber que el que manda aquí soy yo. Con respecto a la estadística, déjenme decirle que el año recién pasado, el 2012, aumentó en un 30% los casos de denuncia por violencia intrafamiliar. ¿Qué realmente aumentó? Que aumente la denuncia. Es positivo que aumente la denuncia, pero yo no sé si es positivo, es proporcional a la cantidad de violencia que hubo. Haciendo los cálculos que entregaste, yo creo que es mejor que por último se está sabiendo más. Que se atrevan. O sea, se tiene que primero saber para después corregir. Justamente. Hay otra cosa que yo creo que es bien importante, que lo digo como mamá, como mujer, que cuando uno aguanta ciertas cosas en la vida, que tú crees que las haces por amor o por tu familia, digo un minuto en que también tenés que pensar que esto trae consecuencias. Que los actos siempre traen una consecuencia. Entonces, esta campaña lo muestra y de verdad que hay que ponerse en el pantalón, en la falda en este caso de las mujeres, para decir, mira lo que puede pasar tanto que quieres a tu hijo y mira las consecuencias que esto puede tener. Pero finalmente los niños también se han expuesto a este maltrato constante. Los niños siempre saben todo. Cachan todo. Claro, es que solo lo que pasa, hay niñas que aguantan porque las educaron o porque vieron en su casa y obviamente piensan que así está bien o así nomás, no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que hace esta niñita como todas las mamás? Como todas las niñitas, imita a su mamá, se pinturrajea, se pone taco, la ropa de la mamá. Se pinta como ella. Claro, ella quiere ser como su mamá. ¿Y cuál es el escenario? Una niñita con ojo morado, con la boca ensangrentada, porque es lo que ella ha visto en su pequeña infancia. ¿Cuántos años tendrá esa niñita? Tres, cuatro años. Entonces, yo creo que de verdad hay que aprovechar hoy día, desde cuando les dije, desde 1911, que se celebra el Día de la Mujer. Hoy día las mujeres hemos dado un paso adelante. Las mujeres nos hemos atrevido mucho más. Ya vamos, estudiamos, vamos a la universidad. Tú y no una mujer presidenta. De verdad, hubo una presidenta en nuestro país, hoy día es directora ejecutiva de la ONU Mujeres. Sigamos avanzando. Y yo creo que el único consejo como mujer, como mamá, que uno puede dar aprovechando estas pantallas, es decir que de verdad hay que atreverse, hay que dar un paso adelante, y ese paso adelante es decir, no, yo no aguanto esto, yo no permito. Nada justifica que te peguen. Y nada, no hay justificación. El amor no es sinónimo de golpe ni nada de eso. El amor es sinónimo de amor, de quererse, de compañía, de estar ahí. Celebremos mujeres. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¡Felicidades! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y mucha atención, felicidades también para Yuri Gagarin, que todos bien saben que en el año 1961 fue el primer hombre en viajar al espacio. Él obviamente un ex Unión Soviética al hombre. Fíjense que cumpliría 79 años. Obviamente él ya falleció. Y queremos aprovechar esta instancia porque fíjense que en distintas ocasiones hemos traído pruebas de carácter más cercano a lo científico, desde estadística o opiniones que han dado propios estudiosos del espacio desde acá en la Tierra. Pero, ¿qué opinan sobre la posibilidad de vida extraterrestre, personas que han viajado al espacio y que derechamente han tenido algún contacto, alguna imagen, con algo que nosotros podemos calificar derechamente de alienígenas? Atención. Una prueba es de estos cosmonautas también rusos. Ella es, perdón, él es Alek Atov. Miren lo que dicen en algún momento, cuando de su cápsula espacial presenciaron lo siguiente. Hoy día pruebas solo de personas que han viajado al espacio, astronautas bien preparados, que se han encontrado con lo siguiente. Dicen ellos, una luz naranja brillante nos deslumbró cuando nos acostumbramos a la luminosidad. Vimos en el espacio siete figuras humanas gigantescas con alas de las dimensiones de un jet. Muy grandes. Prácticamente. Estos seres estaban rodeados por un halo luminoso como los que tienen los santos. Y sus rostros benévolos y sonrientes eran todos iguales. Al cabo de diez minutos, desaparecieron. ¿Quién dijo esto? Legatov, como un autarruzo, tripulante de la estación espacial Salyuk 7. Fíjate, obviamente esto fue en febrero del año 1991. Digamos, no fue hace tanto. Y obviamente este conjunto celestial, que se le llamó, posteriormente, semanas después, fue visto por otra estación espacial cercana a la que estaba ahí. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Y de esto no hay fotografía ni registro audiovisual. Por supuesto, pero nunca han sido desclasificadas. En 1991, aproximadamente... Porque hay cámaras de fotos. Aproximadamente, en el año 2030, van a salir a la luz. No se puede de antes, porque son objetos de estudio. Son de clasificación gubernamental. No existen, pero se están trabajando en ello. Por eso no se revelan. Exacto. Ahora... Hay mucha información también que nos ocultan y que guardan y que nosotros nunca la vamos a saber también. Sin embargo, lo que estamos viendo acá hoy día son confesiones, si se puede decir así, de parte de personas que han estado allá afuera, fuera del planeta Tierra, y que han visto toda esta serie de fenómenos. Ellos lo describen, algunos, hasta pueden encontrar este famoso episodio, como los ángeles que vieron los comonautas rusos. Porque decían, no son naves, son del porte de una nave, sin embargo, la forma en que movían las extremidades, que parecían las alas... No eran metálicos. No, eran de pura luz, decían. Y en algún momento logran crear algo que parece ser un rostro que les sonríe. Y eran siete, ni más ni menos, tremendamente grandes, del porte de un avión pequeño. ¿Te das cuenta? No, es una cuestión tremenda. Y no lo dice una persona, no dice un hombre que está ahí. Puede ser que Olé Atkov también no esté tomando el pelo y estén tirando, digamos... No, por ningún caso. Esto es parte de un... ¿Es serio? Porque, viste, esta cosa espacial entre los rusos, los americanos, los chinos... No, esto es parte de una confesión de un registro de un estudio muy grande, que se hizo con un libro y que posteriormente lo vio otra persona. Pero quiero mostrarle otro más. Por favor, si podemos tirar la gráfica. Perdón, el video en cuestión de las cosas que se han visto. Esto es de Vladimir Kovaleno. Ah, ahora esto es con imágenes. Vamos a verlo. No, por favor. No, por favor. Porque son estado de ver en la órbita. Ho visto un oggetto. Davvero, questo era... No nos simigaba a que los oggetos cosmicos que yo vía antes, cuando hablaba de las naves espaciales, después sucedió algo que para mí es muy difícil explicar desde el punto de vista físico, esta forma, yo he visto esto, ¿cómo se llama? Sí, así, porque yo no conozco ninguna técnica que podía hacer estos movimientos, pero estos movimientos pueden demostrar que este objeto era de origen artificial, eso fue creado por un sujeto. Contestando tu pregunta, Gonzalo, aquí claramente esto que ha despejado la idea de que si esto no es una broma ni nada, el hombre que acabamos de ver ni más ni menos que el director del Instituto Central de Investigación científica del Ministerio de Defensa de Rusia, o sea, el hombre está hablando muy en serio y él describe que no conozco ningún objeto que pueda hacer tal hazaña y él dice, hablo de naves, lo que yo vi son espacios de transporte manipulados de forma inteligente que desafían la física por dos cosas, por su movimiento y el comportamiento de su propia materia que cambiaban de dimensiones y tamaños, algo que está muy presente en varios relatos de testigos de ovnis dentro del estudio ufológico, y mira quién lo dice, digamos, el mandamás, digamos, que sabe de esta materia. A eso me refiero, un tipo que es un uniformado, que en definitiva no es un empresario, ni tampoco un gallo que tiene un fin de lucro, sino que esto no significa que si él relata le van a dar un bono. Porque cuando habla a él, habla el nombre del gobierno, como está representándolo. Es una fuente oficial. Claro, a él no le van a dar un bono para hacer eso, le va a cambiar la vida. Exactamente, y hay que entender que Rusia... Por evidentemente siempre existe la incertidumbre cuando alguien dice algo, siempre existe, se debe decir, será verdad o será mentira, pero ¿para qué? Exacto, y lo que ustedes dicen es muy notable, porque hay que entender que dentro de los países que reconocen el fenómeno ufológico como real, vale decir, hay cosas allá afuera que no sabemos lo que son y que nos visitan y que hay todo tipo de manifiestos. Como inteligencia artificial. Claro, y los rusos y los franceses son los dos países que tienen una mayor apertura a decir, el fenómeno es real, ya han habido hasta contactos y creemos que están tripulados por criaturas inteligentes no provenientes de este planeta. O sea, hay un reconocimiento a partir de todos los casos del estudio, y están solamente usando la lógica y los datos que tienen a saber. Y con tu experiencia frente al tema y lo que te ha tocado conocer, y yo sé que te toca hablar con mucha gente que es experta en estos temas, ¿tú crees que hay efectivamente evidencia en términos fotográficos de vídeo clara de que hay vídeo? O sea, una cosa que uno pone play y dice, bueno, es verdad. Sabés que hay personas que estudian los vídeos. A ver, si yo tuviera que decir, del 100% de los vídeos de objetos voladores no identificados, yo te diría que un 90% son de luces en el cielo. O sea, lo que va a ver tú son luces. Dentro de ese 10% restante se pueden ver fuselajes, se pueden ver parte de los tripulantes, y algunas de esas luces claramente tienen un comportamiento que desafía todo tipo de explicación. De hecho, en los informes de las personas más serias, de escépticos estoy hablando, como la agrupación de escépticos en Chile, que me he juntado con él en distinto de oportunidades, dicen, hay un porcentaje del cual no nos podemos hacer cargo porque no tenemos claramente idea de lo que eso es. Esas son personas que ya no creen, pero sin embargo... Están como la defensiva frente al tema. Exacto, digamos, pero que obviamente dicen, no tengo ninguna respuesta, no sé lo que es eso. Pero hay otras personas que saben fuselajes y todo lo demás. A mí me tocó ver un ovni, una vez, hace mucho tiempo, cuando yo era chico, estaba en un campamento de Vallescavo y estábamos una noche así, estas noches de campamento, y de repente vemos que... Y cada vez la gente ha visto más. Y vemos de repente que aparece una luz que se mueve de manera horizontal, frena en el horizonte, frena en el... Yo lo vi, o sea, frena en el horizonte, baja, hace un movimiento de 90 grados, o sea, se detiene, baja y después sube y se va. Y también como nosotros vamos a ser tan egocéntricos los seres humanos de pensar que somos la única vida en el planeta, es como imposible si uno lo piensa como con lógica. Mira, simplemente lo que decía, entre otros, Carl Sagan, decía... Yo no sé si hay extraterrestre o no, pero déjame responderte con matemática y estadística. Es ilógico que seamos los únicos, no es posible. Atención, porque Edwin Aldrin, Buzz Aldrin, gran cosmonauta también norteamericano, también tiene algo que decir al respecto. Entendemos que hoy día no hemos querido llevar la clásica frase del supuesto encuentro de la gente del Apolo 11 que tuvo en la Luna, pero, sin embargo, otros astronautas hablan al respecto. Atención. There was something out there that was close enough to be observed, and what could it be? Mike decided he thought he could see it in the telescope, and he was able to do that, and when it was in one position, that it had a series of ellipses. But when you made it real sharp, it was sort of L-shaped. Now, obviously, the three of us were not going to blurt out, Hey, Houston, we got something moving alongside of us, and we don't know what it is. Can you tell us what it is? We weren't about to do that, because we know that those transmissions would be heard by all sorts of people, and who knows what somebody would have demanded that we turn back because of aliens or whatever the reason is. So we didn't do that. So we decided that after a while of watching it, it was time to go to sleep and not to talk about it anymore until we came back. Well, everyone knows a Neil Armstrong, right? The famous man who saw the lunar. Well, that was the other man who saw the lunar. And he was talking about, and he was talking about it from his personal experience. Yes, of course. He was talking about it. And obviously, he said, well, he was coming back. He was doing a committee of the day and the day and the day and the day. So, so that we had a problem to go back because we had to go back in the past and we had to wait for the appropriate moment to go back to the Earth. Now, here comes the heavy. Because every time that one of these astronauts, including the same Neil Armstrong, that he has been silenced and he has been told, when he comes to talk about these issues, he has been in trouble. He says, but you can't talk about this. And we know that they are there, like in those few communications. One case about it is of Heidemere's staff in Piper, a woman, astronauta, who sees what he said to do next. And look at what he said to do next. Atención, with the following. There he is. Look at that. There is. During the entire mission, there were OVNIs, which even retrasated, as I mentioned earlier, with Apollo 11, the return of the Earth. What we are seeing... A través de lo que usted me dice, de cámara y todo lo demás. Eso fue lo que me tocó ver a mí, ese movimiento. Exactamente. Y obviamente lo que están viendo es parte del fuselaje de la nave donde se encuentra. Digamos, están mirando por su ventana y ven este objeto que comienza a realizar una serie de progresas. Los meteoritos, los comienzos, todos tienen movimientos constantes. No pueden acelerar y desacelerar, menos detenerse para luego devolverse por donde volvieron. Y claramente ve todo esto. Esto que vimos se vio entre el 9 y el 21 de septiembre del año 2006. Para ello fue un espectáculo que lo acompañó día y noche. Obviamente estando en el espacio. Algo está observado. Está todo el rato. Y se acercaban, se agrupaban en tres. ¿Cómo que están viendo a ver qué hacen? Se iban rascados. Ahora ella llega y rompe el protocolo del silencio. Como muchos astronautas dicen, nosotros nos han llamado a que seamos cautos con esto. Y empieza a contar. En una conferencia de prensa de la NASA, mira lo que le ocurre. La que grabó ese video, un astronauta que vio y que grabó lo que acabamos de presenciar, va a contar ese relato que obviamente no debió haberlo hecho. Y le pasa algo bastante curioso, la verdad, mira. Ella es. Es algo que nunca habíamos visto antes. Y cuando finalmente fui a salir de la puerta, eso fue algo diferente, también. Y yo pensé que eso nunca hubiera haber pasado sin la preparación que tuvimos, derrotando la equipo en la luz. No es la primera vez que ocurre. A ver, escúchame, voy a ser muy riguroso en esto que digo, porque de toda la cantidad de material que me ha tocado ver en mi vida respecto a estos temas. No es la primera vez que ocurre que un astronauta o alguien del ejército o alguien vinculado a la NASA empieza a hablar más de la cuenta y sufre este tipo de descompensaciones. En el caso de ella, se dio una explicación lógica. Que era poco menos, pero que decían que era por el cambio de gravedad. Pero ella llevaba un par de días en la Tierra y eso ya supuestamente, por las cámaras de comprensión, no debiera suponer el problema. Sin embargo, ella está cinco minutos hablando, siendo que hace 24 horas fue a su casa, tomó té, hizo joy. No, se venía bajando. Claro, y está en el comienzo de la conferencia, comienza a decir, vimos estas luces y todo, ya piso, y no es la única que le ocurra algo similar en conferencias de ese tipo. Yo creo que fue. Simplemente hoy día hemos querido decir que los testigos más privilegiados que pueden en materia de OVNI son los astronautas. Ellos han salido de la Tierra y lo han visto sin atmósfera de por medio y los OVNI han ido a su encuentro, se le han acercado con curiosidad y han sido parte de sus confesiones. No sé usted, pero para mí no cae ninguna duda de que existen al menos, existen. Todo el rato. Claramente. Todo el rato. Ok, atención, porque a la vuelta, y debo decir que no puedo estar más orgulloso de este programa porque una vez más, un estudio respecto a la forma en que nos alimentamos avala lo que nosotros venimos diciendo hace algunos años. Fíjense que vamos a hablar respecto a este hombre que trabaja en el New York Times, periodista, cronista, ganador del premio Pulitzer, con sal, sugar, fat, un libro que acaba de salir, aún no está traducido al castellano, tenemos la edición original, y es sencillamente que habla respecto a cómo nos manipulan las empresas que venden alimentos a través, escúcheme bien, esto le va a sonar familiar, a través de la sal, el azúcar y las grasas para que comamos más. De qué forma nos manipulan, cómo nos han engañado y cómo finalmente nos enferman y nos hacen adictos a la comida, en breve a la vuelta de comerciales. Pero no solo eso, porque en breve también a la vuelta de comerciales, pues así somos, tenemos expediente ese. Que para hoy pongan el premio Rodrigo, tenemos que las 200 películas que debes ver antes de morir, la 163, lo cune, grande, con música de Cyndi Lauper, lo máximo manifiesto de aventuras preadolescentes, que marcó un antes y un después, película patrocinada por Steven Spielberg. Original versus remake, tenemos REC del 2007, la gran película de terror española, y su remake del año 2008, la versión norteamericana de Chalapata, los comparativos de un ejercicio único, y el estreno exclusivo para todos los amantes de Jackie Chan, la continuación de las armas de Dios. Esto es Chinese Zodiac, junto al grande, al magnífico, al inigualable Jackie Chan, su última gran cinta que ya llegó a expediente ese, el estreno exclusivo. Todo eso a la vuelta de comerciales, después así somos. Imperdible, ¿eh? Me gusta. La vida es mejor cuando la compartimos, por eso muchas gracias por compartir la tuya. Porque ya puedes descargar la canción que tú y miles de fotógrafos urbanos crearon capturando imágenes de la ciudad y que es interpretada por Nia Duchi, Andrés Nacer y Sifang. Por eso ingresa a compartelavida.cl o escanea el código QR que aparece en los afiches que encontrarás en la ciudad y descarga. Movistar, compartida la vida es... ¡Sí, señor! Mucha atención, amigos míos, porque el tema nos convoca a todos. Tengo acá en mi mano el último gran manifiesto que habla respecto de la manipulación, de cómo nos vuelven adictos a la comida con tan solo tres ingredientes que no son necesarios. De hecho, históricamente, se utilizaban para otras cosas y que hoy día somos claramente adictos. La sal, el azúcar y la grasa y de cómo forman una cáscara más apetitosa en la comida para que nosotros, obviamente, no obligan a consumir más. Michael Moos acaba de sacar este libro potente que ya dejó la patada. No, aún no ha sido traducido el castellano. ¿Dice que son innecesarios en este libro? Absolutamente eso no es innecesario. De hecho, la sal se usaba para conservar la comida y terminamos acostumbrándonos a su sabor. Pero, obviamente, no es necesario y no hace un daño renal en todas las cosas. Hay ciertos productos que no pueden irnos. Por ejemplo, los helados tienen que hacerlos así con azúcar. No, el helado bueno, digamos. No, por supuesto que no. Es que eso es lo que pasa. ¿Quién dice que es bueno? Los mejores helados pueden ser de fruta natural. No, los que son con fruta natural. Para que cuaje, para que se una, se necesita de azúcar. Fíjate que hay helados que no hacen sin azúcar e incluso los venden de una marca muy esta. Exacto. ¿Te acuerdas cuando yo te conté? Exacto. ¿Te acuerdas que yo te conté hace un tiempo atrás que a mí el pediatra, cuando yo tuve a mi primera hija, me dijo, Macarena, ¿sabes qué? La sal no es necesaria ni el azúcar tampoco. Y yo hasta, no sé, los tres años nunca le di comida con sal. Es loco. Y yo empecé a bajar en la comida de la casa, del resto de nosotros, la cantidad de sal, porque ya con chacra era innecesario. Aparte que se pierde el sabor con la sal y con el azúcar. No sé, no sentí ni un sabor. Qué bueno, María José, porque hay personas que piensan que si no sabe a sal, no sabe a nada. A nada, sí. Cuando en realidad solamente están contaminando el sabor original de las cosas. Somos unos adictos hoy en día a la sal y al azúcar. Esto es lo que prueba Michael Moss en su libro y quiero ir con la primera gráfica, especialmente gracias a si somos traducidos para ustedes. Atención que lo que él sacó como deducción, oye, tres años de investigación a este hombre para esto. Dice él, alterar los niveles de sal, azúcar y grasas, atención, porque no entiendo por qué lo hacen, es mucho más barato para los fabricantes de comida en su objetivo por lograr consumidores dependientes, más que invertir en publicidad esas cosas. O sea, es casi adictiva. Absoluta. Ellos saben que de acuerdo a estudios al cerebro humano, el placer de consumir comida tiene más relación con lo que se siente que con el sabor de la comida misma. ¡Cállate! Absolutamente, por eso ya no tiene... Por eso el azúcar es necesario en la sal, pero en realidad estamos comiendo más azúcar y sal que comida misma, por ejemplo. Saben que el sentimiento es lo primordial y quien más sienta felicidad al comer, probablemente para suplir otra desgracia, más antojo tendrá lo que lo convierte en un fiel consumidor. O sea, acaban de hacer, fabricar un adicto que compensa con la comida que gracias a la grasa, a la sal y al azúcar le hacen más apetitoso y un salvavidas para todos aquellos vacíos que él no ha logrado compensar, quizás producto por la misma ingesta de comida innecesaria. Es súper real. Es súper real. O sea, uno lo ve día a día. Pero como mujer, a mí me pasa cuando tú que de repente, no sé, tengo pena y necesito comer dulce. Yo no soy guanabaldulce. Yo en general soy guanabaldulce. Exacto. Pero te lo juro que de repente cuando tengo esa sensación así como de angustia de algo, quiero dulce. Para tapar ese... Oye, es que es verdad. Y quiero recalcar lo que acaba de decir Feito. Uno come y tiene las comidas. O hoy día quiero algo salado. O quiero algo dulce. Algo dulce. En realidad, te estás refiriendo inconscientemente a lo que te atrae, no a las comidas. Lógico. No estás diciendo que quiero comer comida francesa. No, quería algo salado o algo dulce. Exactamente. Porque quieres... Yo soy una persona más salada que dulce o más dulce que salada. Y lo que estás diciendo es quiero sal, quiero azúcar. O en nuestro caso, el olor de una comida que tú sabes que te puede hacer mal, obviamente te dices quiero grasa. Que es la parte que no te alimenta, que solo te aporta, digamos, es más lípido, que son sistemas de reserva que claramente no necesitas porque no estamos ni en el desierto ni perdidos en la montaña. Atención. Una cosa es que ya entendamos que gracias al estudio que hizo Michael Moss en su último libro, bastante polémico ya por lo demás, fíjate que él habla respecto a las consecuencias de enfermedades que nosotros hemos expuesto en más de alguna ocasión. Qué curioso, ¿verdad? Que todos los temas que decimos finalmente terminan siendo absolutamente comprobados por estos estudios rigurosos al respecto. Atención. Esto dice Michael Moss respecto a las enfermedades. Dice, con el paso de los años, los fabricantes de comida han agregado más sal, más azúcar y grasa en sus productos hasta el punto de convertirnos en verdaderos adictos. Como consecuencia, han surgido innumerables enfermedades como la obesidad. No podemos dudar de este dato porque esto es cierto. Y la diabetes. Viejo, que vuelve a ponerse de moda. Todos tienen diabetes, todos son propensos, etcétera, etcétera. Y ahora, la industria de la comida, elaborada, se da cuenta de las consecuencias de su propia creación. Sabe que ha nacido un monstruo. Todo esto es tracto del mismo libro. ¿Sabes lo que pasa también, Salfa? Ahora se estila mucho que la gente coma fuera de su casa. Porque trabaja, entonces almuerza por ahí, y comen por ahí. Hay más nivel de ingreso, el país le va bien. O compra y comía que ya están hechas. Claro. Y a veces comer afuera, pues significa mantener la comida rápida. Y uno no sabe qué ingredientes usan porque lógicamente que los restaurantes o la comida que ya está hecha abaratan costos en lo que pueden. Exacto, pero ahí hay un dato genial. Pero la sal, la azúcar, el sal, la sabatiza es marginal. Pero sí sabes una cosa que suena apetitoso. Y en realidad no es tanto. Suena apetitoso porque te acostumbraron a un olor, a una crujencia, con los componentes que dice Gonzalo, que son o muy azucarados, que contrastan lo muy salado anteriormente. O sea, va a decir, del paso del plato de fondo al postre, que es re poco recomendable de partida. De hecho, si uno va a comer como postre fruta, hay que comerlas antes porque se procesa más rápido. La fruta y después la comida. Sí, si no, digamos, puede tener problemas estomacales muy fuertes. Claro, pero aquí te enseñan al revés. Porque necesitan, después de que te llenaste de sal, cambiar de sabor. Y lo único que le gana la sal es el azúcar que te levanta. Porque si fuera al revés, más fome. Claro, no tenés lógica. Pero eso es una mala costumbre que no culturalmente la teníamos, pero gracias a la grasa, la sal y el azúcar, que es la estrategia, por definición, que tiene la empresa de fabricantes de comida, obviamente de manera industrializada, nos han hecho caer por décadas. Y que hoy sale a la luz, siendo que nosotros lo venimos diciendo hace harto tiempo. Y además te pueden rotular lo que quieran. O sea, digamos, porque... Te pueden poner tantos gramos de sal, pero tampoco, yo no sé si lo están chequeando constantemente o no. Además, pero atención, de los tres elementos... ¿No hay ninguna supervisión específica sobre esto? Yo creo que hace 10 días atrás estalló el escándalo de la carne de caballo que te vendían en toda Europa y te querían hacer que era carne de vaca. Claro. Por ejemplo, pero mira, de los tres elementos, grasa, sal y azúcar, la grasa es obvia. No necesitamos explicar, digamos, la vieja que nos puede desde tapar arterias, claramente, a que nos crea un estado de obesidad inmediato. Pero veamos los otros dos, que como usted dice, el mundo está dividido en yo soy salado o soy dulce, quiero sal o quiero azúcar. Bueno, fíjate que lo que dice este mismo libro, traducido especialmente para usted, que recién acaba de salir, respecto a la sal. Atención. Dice Michael Moss, el autor de Sal, la azúcar, grasa, como los gigantes de la comida nos atraparon. Los fabricantes de comida aman la sal y buscan la cantidad exacta. Creo que pongan mucha atención en esto porque es un datazo. Esto está estudiado científicamente en términos de proporciones. Buscan la cantidad exacta en sus productos, de cuánta cantidad de sal le echan, para así alcanzar lo que ellos llaman los poderes milagrosos. Así lo manejan ellos en términos, obviamente, nomenclaturas dentro de la industria. Que aumente el atractivo de la comida. Las papas fritas, por ejemplo, son mucho más irresistibles ahora que hace 20 años gracias a esta técnica. Probablemente porque antes eran las papas fritas y ahora es sal con papa. ¿Cierto? Absolutamente. Que te genera más sed, que te obliga a comprar la gaseosa, que ya no te quita la sed y que obviamente te mete en un círculo vicioso donde solo consume, donde con qué matas la sal de la papa frita, con el azúcar de la bebida. Y vuelta. Güey, te estás haciendo mierda. Mierda. Los riñones. Y tú crees que uno tapa al otro y simplemente el otro aplasta solo a tu propia persona que lo consume. No hay nada que hacer es un vicio. Esa sensación de cuando tú compras esas papas fritas, los de comida rápida. El olor ya te mata. La sensación de comer y comer así. A mí me atroce. A cosas tan malas. A comer, a chatar, a jugar, a tomar. Es loco, culturalmente activa por una ansiedad, digamos, que viene en los tiempos caranícola. Claro. Todo esto lo hicieron con estudios. Y dijeron, el hombre que percibe el olor a carne quemada en contacto con el fuego, piensa que nunca más la va a tener. Es como la ansiedad de un perro que come rápido, aunque sabe que nunca le debería faltar comida. Sin embargo, el más peligroso de todos los componentes, y lo hemos hecho tema unitario al respecto, es ese veneno blanco llamado azúcar. ¿Qué es lo que dice Michael Moss respecto de los tres elementos entre la grasa, la sal y el azúcar respecto a cómo nos manipulan y cómo nos enferman en este libro que recién acaba de aparecer y confirma lo que hemos puesto en definitiva. en muchas ocasiones en este programa a la vuelta de comerciales. ¿Qué es lo que nos hace el azúcar y cómo nos manipulan a traer? ¿Más mal que la sal y la grasa? Es la peor de todos. Te lo digo al tiro. Y obviamente que también a la vuelta de comerciales. Pero así somos. Se nos viene expediente ese mismo tiempo. ¿Qué número? Vamos. Entre las doscientas películas que debes ver antes de morir, tenemos en la 163 Los Goonies con música de Sandy López. Viejo, el emblema absoluto del cine de aventuras pre-adolescentes. Una mezcla entre los Hardy Boys e Indiana Jones. En tanto en el ejercicio cinematográfico de original versus remake, Rec, la película española por excelencia de terror con cuarentena. Su versión que estamos viendo ahí norteamericana. ¿Cuál será mejor hoy día? La echamos a pelear. Y atención que en el estreno exclusivo lo mejor, lo más entretenido que me ha tocado ver del grandioso y único Jackie Chan. Esto es Chinese Zodiac. Zodiaco chino. Una continuación a la tan querida cinta de culto, Las Armas de Dios. Todo eso a la vuelta comerciales. Espectacular. Después así somos. Y obviamente lo que dice Michael Moss, ganador del premio Pulitzer, respecto a su último libro de manipulación por la comida, Los males de la azúcar. Los males. Ya estamos de regreso. En el tema de hoy hemos visto cómo nos manipulan las grandes empresas que fabrican comida industrializada a través de tan solo tres elementos. Sal, azúcar y grasa. Pero la más peligrosa de todo, no por nada en este programa le hemos dedicado a temas unitarios, tiene que ver respecto a los peligros del azúcar. Basta darle azúcar en exceso a un niño. Que es loco a que los dulces están de alguna manera apuntando ellos como público objetivo para ser los adictos desde ya a que no coman porque comieron dulce antes, por ejemplo, y que los vuelve, claro, en niños con un descontrol de un nivel de ansiedad y de exceso de energía. Claro, en donde no se pueden controlar. Que es la única vida que vale la pena donde tú tienes el control, donde estás balanceado. ¿Qué es lo que dice Michael Moss, autor de este libro, que acaba de salir respecto al azúcar? Lo siguiente. Una persona que consume una comida con altos niveles de azúcar experimenta una sensación de éxtasis similar a la de quienes consumen drogas, obviamente, de las levantadoras. Están creando una sensación de dependencia a la comida sin importar las graves consecuencias que podría tener en la salud de los consumidores. Y pone una coma y agrega. Y ellos lo saben. Y pasa también con el alcohol. No, pues ellos lo saben. Absolutamente. Excelente. El pucho también lo saben. Por supuesto. Pero una droga. Pero quiero que se queden con esa frase que pone este libro. Lo saben dos personas, fíjate. Lo saben quiénes los fabrico, quién le importa un carajo con tal de vender más. Y ya están efectivos respecto a lo que ellos nos dicen que nos vuelven adictos que nosotros también lo sabemos y no podemos detener ciertas inclinaciones por ciertas comidas malas porque claramente el plan de estos malditos ha funcionado porque no han venido educando para esto a través de las décadas. Depende de uno cortar. Dice el libro también y lo dice el gran médico español Carmelo Vizcarra. Dos semanas, solo dos semanas no le echa nada sal y vas a ver cómo no le echas de menos. Cuatro semanas no le echa nada azúcar y tú le echas luego una cuchara de azúcar o cualquier cosa y te va a parecer empalagoso. No cuesta nada salir de acá pero es necesario hacerlo. No está enfermando, no está matando, es un abuso de poder y es una manipulación de las más efectivas que han tenido con nosotros. A decirle, basta, excelente maestro. Ahí está, ya saben del todo. Ahora lo que sería en expediente ese para hoy tenemos lo siguiente entre las dos ciertas películas que debes ver antes de morir en la 163. Lo Cune, un clásico absoluto del gran director Richard Donner mismo de Superman y de la saga Arma Mortal, esta super aventura pre-adolescente a los Indiana Jones. No solo eso porque en el ejercicio cinematográfico de hoy entre original versus remake Rec, la gran cinta de terror española y Cuarentena, la versión que ya estamos viendo norteamericana que le invitó a la pata cuál será mejor ya lo veremos. Y en estreno exclusivo, amigos, no puedo dejar de recomendar esta película que acaba de salir, el último film de Jackie Chan, maestro del Kung Fu y la pantomima cinematográfica con Chinese Zodiac, una continuación de las Armas de Dios, lo último del cine asiático y del gran Jackie Chan, todo esto ahora. En expediente. ¡Espectacular! Excelente programa, hasta mañana, muchísimas gracias, nos vemos. Vamos a comprar una bruma y yo veo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!